En este taller se trata de nombrar y identificar varios procesos, tanto emocionales como psicológicos, que nos suele pasar como personas blancas y que además es nuestra responsabilidad, reconocer, empezar a corregir, empezar a transformar para poder aportar una forma de ser aliada antiracista que no sigue haciendo daño sin querer. Y reflexionando sobre lo que es ser aliada en cualquier lucha social y reconocer también lo difícil que a veces es aceptar cuando formamos parte del grupo opresor. En este caso, como personas blancas, lo de aceptarlo es paso uno. Y hablamos un montón de esto, de cómo a veces nos ponemos a la defensa a este mismo hecho. Pues, pero desde ahí tenemos que empezar. Así que empezamos realmente dando lugar a la incomodidad y este paso de aceptarlo. Y de ahí, contextualizando los procesos emocionales que esto puede causar para poder realmente escuchar a lo que se pide de aliadas antiracistas blancas. Cosas como dar protagonismo a personas racializadas dentro de la propia lucha, darles la confianza y honrar sus palabras y responsabilizarnos nosotras a tanto reconocer los privilegios sociales y económicos que tenemos y también encargarnos de la responsabilidad de educarnos de forma continua sobre la historia real y también las condiciones actuales, particularmente en lo que es el racismo institucional. Gracias. 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 Gracias.